De la mano de Tim Cremata y los colmeneros, el arte renueva su función. Y nada más se lo cuente para validar tal criterio que la apuesta que ahora tienen en pantalla. Bueno, lo que más me gustó de la gira fueron las funciones, no solo en Santiago, sino esta primera función también me ha encantado mucho por todo lo que pasamos aquí, la lluvia, el público, lo bien que nos trataron, todo muy bien. Es que en la gira, uno se divierte mucho en la gira, a pesar de las funciones y todo el trabajo que hay que hacer, siempre vienen los juegos, siempre vienen las gozaderas, siempre vienen las bromas y eso es lo que más me gusta. Poco más de una hora fue suficiente para conquistar a un público heterogéneo que desafió la lluvia en pos del goce estético. Ese eco ofrecido por estos niños tiene excelencia y desborda pasión. Y hemos llegado aquí a Granma, a un consejo popular extraordinario que se llama Rosa la Valla Mesa, que nos ha recibido un público tan lindo que cuando estaba la función por la mitad, ha caído un palo de lluvia y se han quedado una cantidad de... Algunos se guarecieron a lo lejos y seguían viendo la función. Y nos han dado una lección de esa pasión que tienen ustedes acá en Oriente, que nosotros, por supuesto, nos las inyectamos y nos retroalimentamos para seguir libando por los campos de Cuba. En Granma, la Colmenita se presentará hasta el miércoles próximo en teatros y barrios vulnerables. También visitará el sitio histórico La de Majagua, lugar por donde iniciará la lucha libertaria cubana. Jacqueline Pérez, en directo.